¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llegamos a mediados de semana. Te cuento que las temperaturas muy elevadas predominan en todo el norte y centro del país. Por supuesto, el ambiente caluroso y la humedad también en un alto porcentaje. Por otro lado, un sistema de baja presión se desplaza sobre la región pampeana, el cual va a generar el tiempo inestable a partir de este miércoles y en un periodo de varios días, con lluvias y algunas tormentas de variada intensidad. Mientras tanto, va a ser un miércoles en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, algo inestable, como les decía, especialmente en la zona costera oeste y norte, con pocos cambios en la temperatura, aunque con un leve descenso de la máxima a causa de esta inestabilidad. En Mar del Plata, Necoche y Miramar, como así también en Bahía Blanca, máximas de 27 y 29 grados, lluvias y algunas tormentas de variada intensidad también para Tranquilauca en junio, con máxima de 27 a 29. El conurbano bonaerense, por el momento, va a ser una jornada con nubosidad variable. La mínima será de 20 y la máxima de hasta 34 grados. Calorcito para esta jornada en todo el nordeste de Buenos Aires. Eso es todo por hoy. Para más información te recuerdo que podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias.